Ya, ¿dónde quieren morir? Por favor. Tengo fe en las otras. ¿Qué diferencia de acumulación? Ya vamos. ¿Qué tal el día, Loha? 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 ¿Qué ha habido de Richie, Boy? Ah, este... ¿Y harinas rojos? No, no, yo no como crema. No, no como crema. Chicas, vayan apuntando. Por pronto se viene la ciega ciega. No, si no, por error le fueron a comprar... ¿Dónde dijo acumulaciones? No, ok. Habían comprado una hamburguesa, pero... Diciéndole a la señora, por favor, ¿no? ¿No le eche crema? Oye, verdad, tipo una gana de probar una hamburguesa sobre un tal Piero. ¿Y sabes qué le echan? ¿Cómo se llamaba eso? A ver, dime nombres de cremas. ¿Chimichurri? No, me he olvidado. ¿Y huancaina, palta? Ay, me he olvidado. Palta, palta, mano. Tiene un nombre raro. Vinagreta, ahí está la vinagreta. Yo estaba comiendo bien muy rico mis papas así, porque como no le echa crema y cuando siento la ensalada... Un sabor asqueroso y... ¿Va cargar? Era la vinagreta. Ya lo cambiamos, ¿no? Lo cambiamos. Pero, señor... No le estamos diciendo nada de cremas, carajo. ¿Verdad que yo tengo como tres escopetas, no? Literal, tengo tres escopetas. Nada, nada, nada. No encontré nada. ¿Típico? ¿No? Así es la vida. Acá tengo una escopeta. Un chusis también. Oh, porque veo sentir el sabor medio asco. No puedo comer las cremas, no me gusta. Es que la... Si tú le... No, no, es que me caiga pesado. O sea... ¿Cómo te explico para que se entienda bien? O sea, a mí me gusta sentir el sabor de la papa, de la sal, de la carne, ¿no? De la ensalada. Sí, muy... Claro, o sea, el sabor real, ¿no? En cambio, las cremas... Las cremas le quita el sabor. Sí, el lomo, sí. Ya. Has probado un lomo saltado con la papa normal que es fría, pero pruébala con una papa maría. Papa maría... Ah, no, no, no. Sí, sería mentirte. No, eso no, no hay problema. Es que como yo comí ahí en jicari... Oh, qué rico jicari. Bueno, si son de Perú, yo les recomiendo. Vayan a comer al jicari y su lomo. Muy rico. Pero muy rico, de verdad. Recomendado, jicari, en Perú. Creo que hay uno por San Miguel y uno acá por jicari. ¿Cuál? Qué rico jicari. Ah, el jicari. Muy rico. No, sí, Brandon. Muy rico. Está que... Muy rico. Vale la pena. No es tan barato ni tan caro. Está bien el precio. Yo lo veo accesible, pero... Vale la pena. Es como ir a comer un pollo. ¿Hace mucho sobre el militario? No, no, no. En el cono norte... Sí, es cono norte, ¿no? Sí, cono norte. Debe de ser. Este, ¿sabes cuál? Uy. Hay un restaurante que se llama... ¿Quién lanzó eso? ¿Tú? Ah, ya. Matías, Matías. Leo Ronaldo, señor. Bien, bien. ¿Y ahí? En el corporal hacen un señor lomo y un señor... Me cago ese huevón, dice. ¿Qué ven? ¿El lomo también? Un señor lomo y un señor chaufa de sesina. Chaufa. De sesina. Saludo para el Juan 9x. No, el lomo es uno de mis platos favoritos. Me he pegado con Netflix, hombre. ¿Qué? ¿Recién te has puesto a Netflix? Teníamos compartido con mi hermano, pero... Mi otro hermano cuando se mudó para ventanilla... Ah, qué madre. Creo que a toda su familia le hallaba... Ah, entonces tú te conectabas y te botaba, ¿no? Sí, entonces, este... Le hemos sacado. Sácate uno propio, mejor. Ya que... Las coreanas, las coreanas. ¿Qué? ¿Novelas? ¿Series? ¿Novelas? ¿Drama? Me gusta... Está viendo drama nomás. Y bueno, y comedia. ¿Tú no ves drama, no, Brandon? Ahí le he metido para la romanticona. Donde ahí, este... Hay una bien bonita que he visto en el último... Me pegaba por el 16 capítulo. Y no dormí dos días. Así, literal. Dos días no dormí. No, a Brandon le gusta a mi pequeña Zunzun. Adorable Zunzun creo que era, ¿no? La Zunzun era una panadera. Pocinera, no sé, repostera, ¿no? Repostera. A ese le gusta el Chris. No, al Brandon. No, si no crece, era sobre Corea del Norte y Corea del Sur. Y supuestamente la protagonista era de una familia muy influyente y rica. No, todo es así. O el pobre es el pata, o el pobre es la mujer. La pobre es la mujer. Es la misma temática, ¿verdad, burro? Ella cae en una parte militar de Corea del Norte. O que el pata tiene esa empresa, o gerente de una empresa famosa. Siempre la misma huevada. Es el cliché, es el cliché de las coreanas. ¿Tiene ese cliché? No sé que no. ¿Quién es el rico ahí? ¿El pata o la germa? Los dos eran ricos. El del Corea del Norte. Ah, era... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde marca? Por favor, por favor, por favor. No jodas, Pecris. ¿Cómo vas a estar esta ya? Este bueno está el señor. Qué abusivo. Ven, por también no las coreanas. ¿Dónde está, papá? Me caí, me caí, me caí. Era un O, ni vinieron el O, ni vinieron el O, ni vinieron el O, ni vinieron el O. Me caí, de ahí. En O, ni vinieron. Ni en el círculo, no, ni... Ni cerca de nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Lo vamos a recoger? ¿Sí, no? ¿Te interrogaron? ¿Te interrogaron o te remataron? ¿Pero por qué te vas a perder? Interrogaron, interrogaron. Me cañaron, pero no me están en su radio. ¿Te vas a comprar un Play 3? No, pero soy dos mirados en una vez. No tuve ninguno, ni el Play 2, ni el Play 3, ni el 1. Uy, entonces está como yo también, cuando no tenía mis consolas. Pero poco a poco te causa. Alégrate y siéntete orgulloso de comprarte tu Play 3. Yo la primera consola que me compré fue mi Play 2. Uy, acá está. Uy, acá están los patas. Está acá abajo. Está conmigo, está conmigo. Está llegando, está llegando. Gracias, gracias. Ok. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Lo del único que se pulan. Cúbrete, corre. Anda, 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 lo comamos uno, vamos. Muerto, 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 falta uno, falta uno, falta uno. ¡Que se está yendo, se está yendo! Está arriba, lo gano, está arriba, está arriba. Arriba, lo gano, arriba, arriba, arriba. Me estoy muriendo por el fuego. El fuego me quemó, el fuego me quemó. Puta, el fuego de mierda, joder, joder. Yo, lo hago. ¡Mi tarjeta! Buena, buena, buena. Acárate su tarjeta, por favor. Ocho segundos. No, me morí para... La iba a coger y me morí, me pararon. Se está curando, Brandon, se está curando. Métese, perro, queda de lo más. Buenísimo. Primero, aunque le queda menos salud, ¿no? Vuelva. Que venga... Ah, vale, casi llegan las tarjetas. Oh, lo que ahora... Me dio risa. ¿Dónde está? ¿Qué? Bote, vete al círculo, ahí hay escudo. Entonces, ¿dónde, bote, aquí? Cerca de Acromía. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Ah, ok, ok, ok. En el loot de Acromía. Bote, 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 bote. Oh, pobre Matías. ¿Tengo bote aquí, Matías? No, yo he ido guardando tarjeta, pero me matan. Tiene, mero. Qué duro. Tiene, mero. Tengo saltaera, tengo saltaera. Ven, así. Contraera, contraera, contraera. Tiene saltaera, Matías. Matías. Ah, esa fuerte. Ahí, suba, esa. Aquí está más cerca, ¿no? Avisa, avisa, avisa. ¿Ya? ¿Cómo que...? ¿Ya? Típico Logan, ya, aquí, digo, estamos cerca. Tampoco estamos en... Saca, saca, que si no nos vamos a... Ahí, fogata acá, fogata acá o al grifo, como quiera. Hola, qué legal de ese planeador. Ah, este es el de Halo, un Master Chief. Y si ahí viene Thanos. Matías, 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 matías. ¿Tú ya tienes matiquín? Ok. Dámela, dámela, dámela. Sí, que es el parámetro o sí. Da. Oh, désele mejor al Brando, no al Brando. Ahí, déjalo. Oh, está aquí. Oh, su tarjeta del... Toma, toma. Toma, toma, dale el Brando. Guau, guau. Guau, guau. Hoy, los Minin... Ok. Ahí está el botiquín. Ah, el Brando, ¿ya se curó ya? Bien, bien, bien. Listo. Ahorita me curó ya. Utiliza una máquina. Ah, qué chido. Tienes que... Claro, Ben. Tienes que, este... Ah, tienes que sentirte orgulloso de tu compra. Mi primera compra fue mi Play 2. Uy. ¿Y quién diría que ahorita ya le hay 4? La PC Master Race. Mi primera consola fue la... El Atari. Mi primera consola fue de sus armas, dice. Ahí toqué muchos botones. Uy. ¿De qué? ¿Granadas? ¿Mañana juega a menú, me parece? No. ¿Jueves, dice? Mata, a ver, a ver. Ay, güey, que estoy... ¿Mañana juega a menú? Gran... Gracias, gracias, gracias. Acá, acá hay escudo. Acá hay escudo. Papá, creo que son... Cibeles. Papá, creo que son... Cibeles. Yo tome el... Cúrate, por favor. Ah, por ahí, crias. No lo podemos salvar. Por un segundo, ya. Es que el otro, en vez de curar a sus amigos, quiso matar al Brandon. ¿Qué, qué huevo? ¿Por hambre o de kills? Sí. ¿Hay otro botiquín ahí? Y lo perjudicó porque nada más estaba solo después. No, yo estaba jugando los... Yo no lo vi el ovo, y usted estaba cogiendo los cofes de ahí. Yo creo que estás jugando que re-refriera, que donde... Hasta allá está, vete, loco. Círculo. Uy. No, no, yo ya tengo francotirio, pero igual que re-refriera. A la mierda, el 8000. Uy, ¿me vas a quitar el...? 4100 soles. ¿Qué cosa? No, ¿a qué voy a gastar esa plata? Hay prioridades. Ahí te van a entender por qué. No, ahorita no. En el futuro. Como se dice, ¿no? Hay sacrificio. O sea, para lograr unas cosas tienes que sacrificar otras. Ah, vale la pena. Toda es paciencia, nada más. Te desesperas, todo sale mal. Te desesperas. Quedan 17 personas. Para todo. Eso sirve, aplica para toda la vida. Y ahorita con una chica, no te desesperes. ¿Quieres conseguir un trabajo? No te desesperes. ¿Qué ritmo este muchacho? No te desesperes. Trabajo, proyectos, metas. Todo con paciencia. ¿Qué es esto? Corsario Sokow, por el aniversario de Metal Slug, ha sacado un case en forma de esos tanquesitos que había que tú te subieses en Metal Slug. Hola, ¿qué pasa? Ah, esas son las... ¿Cómo se les dice? Los mods que hacen, ¿no? Bacán. Esos mods son piola. He visto de Metro, de Halo. Esos peces son unos monstruos. ¿Quién 16? Es el lanzo... Hay otro botiquín ahí. Ah, vale. No pasa, había alguien escondiéndose en el... En el de este maíz. Acá hay más por si quieren. Están quedando 15. No, 16 están quedando. Está solo en casa, típico. Quedan 15. Hoy, mañana, ¿no? Ya en unas horas es el Día del Padre, ¿eh? 14, ¿no? No, ahora 14. El Día del Padre. Otro año más sin el mío. Y el padre. Otro año más. ¿Ahora voy a morir? No. Abuela, a las 10 he entrado, creo. ¿Buen enemigo? ¿Cómo lo voy a salir allá? Amor. Para cuando te entras que yo entré también. No, no puedo con eso porque no la va a estimar. 12, 12, 12 personas. 12 personas. Amor. Hernández, mi. Ayer tu mamá sí puede beber un poco de agua caliente. ¿Aquí está ahí, gente? Estamos en písteras de ahí. Ahí, ¿están con carroza? O sí, estamos a pocas... Quédate quieto, quédate quieto. Uh, no. No, no, no. Sí. La piedra lo tapa. La piedra lo tapa. Creo que sí le cae. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Está picando 7 personas. ¿De quién le cayó? ¿De ninguno? Uy, creo que le cayó. Le cayó, le cayó, le cayó. Acá. ¿Cómo? Tengo ahí, viene, 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 viene. 105, alegría. Tío, esa pistola la quita bastante. Uy, me está pasando elevada, Matías. No importa, no importa. No te preocupes, no te preocupes. Cuido con esa pistola que quita poco, pero constantemente. Muy bueno. Hay escudo por si necesitan. Ellos también tienen francotirador, ¿no? Matías siempre tapando atrás, ¿eh? Parece que sí. No te olvides. Estás viendo el material, ¿no? Sí. Luego tenemos que avanzar hacia ellos. Sí, tenemos que avanzar. Sí, ven y lleguen a la calle a la siguiente. Te voy a dar un poco de madera, ¿eh? Mantas, mantas. Apégate, por favor. A ver. Casi ya, casi ya. Ven eso, ya. Esto sí me llegó. Además que esto sí me llegó. No se pegue, no se pegue, no se pegue, no se pegue. Porque a veces se atraca. Y llegó a la construcción, pero no hay nadie ahí. Estoy con esa pistola. Buena, 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 buena. Buena, buena. Uh. Me pegaron un buen disparo. Cúrate, cúrate. Matías, ten cuidado. Estoy lleno contigo. Por ahí lleva a Crascudo, ¿no? ¿Para dónde está Matías? ¿Está arriba contigo? Sí, estoy, estoy. Ok, se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. Buena, Matías, buena. Reventó, 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 reventó. Hay que bajarnos, Matías. No van a tomar. Matías lo mató, Matías lo mató. Eran dos nomás. Aquí hay... Lechuga. Aquí hay botiquín, Matías. Y escudo. Botiquín y escudo. Yo tengo granadas. Círculo, muchachos. Uy. Cae. El Matías. LED. Quedan dos personas. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Son diferentes equipos. Ok, juntos, juntos. Juntos, juntos. Bien, bien, bien. Hay que... Paciencia, mamá, paciencia. Creo que acá están. Lo mando, lo lanzo. Uy, el círculo... Están acá, están acá. Se están peleando, se están peleando. Creo, creo. Hay que ir rápido, ¿eh? Recarguen sus armas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Último. Son uno nomás. Está por acá. ¿Dónde está ahí? Está acá, creo. Ahí, lánzale. Tienes la granada esa. Sí, sí, sí. Lo lanzo muy lejos. Acá está, acá está. Le quité escudo. Sí, sí, acá, acá. Un segundo. Queda él. Y lo ganamos. Se está curando. Buena. Por ciento y cinco. Ahorita lo maté. Queda poca vida. Sí. Bueno. ¿Qué pasa, amiguito? Qué pena. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué sacrificio fue hacer? Tenía que morir Cris para ganar. Buena, Cris. Vale, son pero. Buena, bueno. Buena partida.